Se no denuncian derechos por distintas razones, tales como el miedo y la amenaza. Ahora corresponde revisar las garantías procesales del rango constitucional establecidas en el artículo 49, que consagra el derecho al debido proceso como concreción del derecho indolable a la defensa y a la existencia jurídica en todos los estados de grado del proceso. El derecho a estar notificado en los cargos que se le imputan, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo, de los medios adecuados para ejercer la defensa, la nubilidad de las pruebas obtenidas con violación del debido proceso, la garantía de dos instancias y el derecho a que los fallos se utilicen en una autoridad judicial de superior jerarquía. La presunción de inocencia, el derecho a ser oído en todas clases de proceso y a ser juzgado y sancionado con penas previstas en la ley preexistible. Ni sancionados por actos que no fueran previstos como tales por leyes, ni mucho menos a sufrir penas, limitaciones a los derechos que no estén previstas en la ley de la República. Esos son los casos de la mayoría de las personas que tienen menoscabadas sobre el primer momento, que son, tienen prohibición expresa de declarar a la prensa, de hacer uso de redes sociales, de aparecer públicamente en actos cuando ello no está previsto en ninguna ley de la República. Bueno, lamentablemente todos esos derechos enunciados en la práctica se encuentran totalmente porque dentro de los venezolanos frente al sistema de administración de justicia nos sentimos frente a un monstruo en mis cabezas que aterroriza nuestras noches y días. Sabemos inexistentes todas esas garantías de derechos constitucionales. Sabemos perfectamente, sin necesidad de ser abogados, que toda esa lista de derechos, garantías, magníficas, garantísticas, garantistas y competitivas de los más modernos, enunciados unidos, están negadas a los venezolanos y también a quienes dicen que se lo paga. Mañana esperamos la visita del señor Álvaro Rivera, vamos a ver qué ocurre en el aeropuerto de Metatía, con esa visita prohibida por el régimen. No reservaremos las cifras del sistema penitenciario porque es un horror y una vergüenza lo que ocurre en las cárceles de Venezuela. El artículo 55 de la Carta Magna contiene la garantía de la protección del Estado a través de los órganos de seguridad pública frente a situaciones de amenaza, riesgo o vulnerabilidad de las personas, de la propiedad y el disfruto de los derechos. Bueno, creo que no debemos abundar ni siquiera escarbar en esas cifras porque todos sabemos que lo menos que queremos hacer como somos vínimas de alguna amenaza, de algún temor cierto, lo menos que queremos es acudir a los órganos de administración policial y de justicia porque tenemos pánico de ser utilizados y chancayados por funcionarios de policía, del Poder Judicial y del Ministerio Mundial. Como si fuera poco toda esta tragedia, el Gobierno Nacional presidido por Nicolás Maduro ha completado la última fase del proceso de destrucción económica y empresarial industrial del país con un decreto distribuido con el número 2323 declarando la emergencia económica y el estado de excepción dictado el 13 de mayo de los colegios. La Asamblea Nacional, el día 17 del mismo mes, conoció el decreto y negó su aprobación, lo cual a tenor de lo que ha visto en el artículo 27 de la Ley Arménica de Estado de Excepción impide que el Tribunal Supremo conozca y se pronuncie de él. Sin embargo, inmediatamente, en menos de 48 horas, la Sala Constitucional, la CDBR en la Sala Constitucional, dictó otra decisión que declaró en la Constitucionalidad el decreto dictado el 13 de mayo. Pero a toda esa tragedia que me vi obligado a traer a este auditorio debe sumarse a los índices de percepción de corrupción del 2015, levantado por la Organización de Transparencia Internacional, la Coalición Global contra la Corrupción, que nos insta a alzar nuestra voz contra todos los hechos narrados y que nos señala que de los 168 países envididos por la organización, Venezuela ocupa el vergonzoso ranking 168, con un score de 17 puntos sobre 100, calificando como un país altamente corrompido en la percepción de los niveles de corrupción del sector. Pero lo peor, los arrestos no son suficientes. Los funcionarios cobertos mentales se enriquecen individualmente en perjudicio de la ciudadanía. Y Venezuela, junto a México y Argentina, tienen el más deplorable desempeño, pésimos servicios públicos cuando los hay, y la pérdida de la seguridad, la educación, la salud y la vida. ¿Qué necesitamos por otro lado? Necesitamos asegurar un programa de reformas reales, sistemáticas y estructurales que garanticen la cooperación del sistema legal, entendiendo por tal la Asamblea Nacional como órgano legislativo. El Poder Judicial, a fin de detener la altísima corrupción que menoscaba las posibilidades de la ciudadanía, así como las exigencias de responsabilidades en todos los ámbitos del funcionariado público, obligándoles a actuar rectamente y asegurar el buen funcionamiento del Estado. La ciudadanía, las ONG y las redes sociales, las redes de la sociedad civil, han protagonizado una importante lucha por la democracia, la libertad y la lucha contra la corrupción, con importantes movilaciones de masa, desnudando hechos dramáticos de corrupción, en los cuales se ven puestos orquestadamente mandatarios de Venezuela, Argentina, Brasil y otros de la región. El ciudadano debe tomar la calle, en defensa del patrimonio de la República. El combate frontal a la corrupción tiene que continuar reclamante a la situación que nos apague a todos. Tenemos que mantener la opresión al liderazgo hasta tanto comience a cambiar el curso de los acontecimientos. No podemos permitir que Venezuela se siga un diezmo en el pozo que ya se encuentra. No podemos permitir que Venezuela se siga un diezmo en el que intentamos que la corrupción está estrechamente vinculada a la creencia y pésima prestación de servicios públicos. El dinero que falta para la construcción de obras permanece en prestaciones de servicios públicos, de salud, educación, seguridad personal y otro, cuando es dilapidado, sostreído o tomado a manos militares, como suele ocurrir ahora mayoritariamente, está muchas veces en las arcas de los funcionarios públicos que delictivamente se hacen de esos militares. Mi invitación es continuar en la lucha contra la democracia y la libertad. Estoy optimista a pesar de todos los ciencias que he leído. Esta juventud que nos acompaña todos los días lucha por un mejor porvenir y lo hace desde un punto de vista individual, no lo hace desde un punto de vista individual, sino que su lucha es por el plato de la democracia, un valor que no conocieron, sino por el relato de sus padres y familiares. Luchan todos los días desde distintas opciones, como lo son los partidos políticos. Luchan recibidamente por la libertad, dejando su vida y en muchos casos, heroicamente la ofrecen a nuestro país por la democracia y la libertad. Muchas gracias, por Chalifa y a todos los académicos de esta universidad y de las tantas otras que contribuyen a la formación de este importante capital humano que son nuestros gobiernos. La obra trasciende los muros de estas universidades, de toda nuestra juventud, aún la que no concurra a las aulas es arroja la nutrida por el conocimiento que se le da la nutrida. Buenas tardes. Gracias, profesor Luis, por su sólida interpretación.